¡Vale que no tengas que elegir entre el olvido y la... Última parte del debate de hoy, pero antes tengo un consejo. Fuerte liquidación de lentes de sol de las colecciones 2017 en óptica Estela Ginchú. Las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor este verano ahora con descuentos de hasta el 70%. Así, ¿cómo lo escuchan? De hasta 70%. Vení y encontrate con el modelo que más te gusta en nuestras variadas colecciones de las marcas más importantes. En cualquiera de los 7 locales de óptica Estela Ginchú, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Vamos a cerrar. Tenemos un minuto para cada uno de los panelistas y después terminar con, si podemos, con algún tiempito más para la tribuna. Yo soy un obsesionado de la ley y de la norma. Quizás porque nací cuando la ley y la norma estaban pisoteadas, pisoteadas por el propio Estado, ¿verdad? Desde esa perspectiva, nada que ponga en riesgo la ley y la norma va a contar con mi apoyo. Desde esta perspectiva, no me pongo a discutir si es bueno o no el avión. Creo que no estaría mal que el Estado uruguayo tenga un avión. Me parece que el procedimiento de ir de bruces con la decisión del tribunal no es algo agradable para el concepto de transparencia democrática, republicana y horizontal. Hay una cosa que no nos dio el tiempo de desarrollar que me parece realmente preocupante. Luego de 11 años, un ministro del tribunal que, bueno, de algún modo respondía al Frente Amplio, se jubila, decide jubilarse. No, decide, perdón, es que se retira, no se jubila necesariamente. Bueno, renunció a su cargo. Renuncia a su cargo y dice que es para dedicarse a otras cuestiones, ¿no? Claro, en el medio de toda la decisión. No solamente que se va, dice que no ha recibido ninguna llamada, pero en su despedida de algún modo defiende sus posturas, que siempre han sido, dice, independientes del Frente Amplio. Pero además, bueno, a esto se suma que el tribunal, finalmente con una integración distinta, aprueba el gasto de la compra del avión. Yo creo que hay un tema ético que el Poder Ejecutivo debería atender, pese a que el tribunal ahora dice que sí, dar marcha atrás en virtud de la transparencia y no comprar ese avión, al menos ese avión. A mí me queda dando vueltas más allá del avión, que creo que es parte de casi una casualidad, comprarlo o no comprarlo, es un millón de dólares, yo sé que hay gente que está indignada, que se yo, pero me quedé pensando con el tema del tribunal de cuentas, creo que es un tema en sí mismo, cuál es, de alguna manera, el protagonismo que tiene que tener el tribunal o no en este caso. Y me quiero ir con una frase de James Madison, que es el cuarto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que dice, si los hombres fuesen ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernasen a los hombres, ningún control interno o externo sobre el gobierno sería necesario. Al constituir un gobierno que es administrado por hombres, la gran dificultad es la siguiente, se debe capacitar al gobierno para que controle a los gobernados, pero se le debe también obligar a controlarse a sí mismo. Yo creo que el tribunal de cuentas es la herramienta para controlarse a sí mismo. Bueno, yo hago mías las palabras de todos los compañeros, estoy de acuerdo con lo que dijeron todos, agrego solo un elemento. Me duele que el Poder Ejecutivo, aquí en Respeto, siga adelante con esto. Da una mala señal de austeridad republicana, es verdad que un millón de dólares en un presupuesto no es nada, pero es verdad también que tenemos cuatro puntos de déficit fiscal, que es un déficit fiscal superior al de la crisis del 2002 y que se está recortando por todos lados, que ayer mismo dijimos que no están dispuestos a dar un millón 700 mil dólares para que las mujeres mayores de 40 años puedan tener fertilización asistida. Entonces, el gobierno tendría que ser el primero en dar una muestra de austeridad republicana y cortar con este gasto absolutamente superfluo. ¿Quién Olón? Bueno, son, por supuesto, muchas reflexiones. Creo que la importancia de los tribunales de cuenta que ha surgido, creo, unánimemente aquí, es un tema clave en una sociedad. Es decir, no solo un poder del Estado, es el que vela por la transparencia en el manejo de los dineros públicos, que son los de todos nosotros. De modo que ese organismo tiene que tener poder, tiene que tener posibilidades de actuar, sus decisiones tienen que ser respetadas y de última, habrá que establecer la legislación que haga que cuando no es así, existan los mecanismos para que eso se efectivice. Y creo que este hecho nos ha generado una enorme preocupación, pero también tengo la expectativa, por todo lo que oigo aquí, en muchos lados, de que nos sirva para reafirmarnos en la convicción de que es indispensable tener un tribunal de cuentas independiente. Sí, requiere una reforma de la Constitución para que tenga el poder que tiene que tener, eso está claro, que no esté pintado. Porque dar la señal que está pintado, recordemos que va a haber una interpelación por este tema, es el tema del avión y al Ministro de Defensa la interpelación, pero bueno, seguramente va a estar sobrevolando este tema. Una pasita respecto a eso, la interpelación es a Menéndez, es al Ministro de Defensa. Defensa por el avión. Pero vale decir una cosa, en el año 2015 se le entregó al Ministerio de Defensa un premio a las buenas prácticas en la administración pública. Lo digo por las dudas para que... Está bien. Vamos a ver, si me permite, un instante más nada más. Más allá de la acción nuestra como Ministro, más allá de la importancia del Tribunal de Cuentas, valoro, aprecio y agradezco la opinión unánime, en particular como respaldo a los funcionarios técnicos, que es algo absolutamente esencial contar con esa gente, esa calidad humana y técnica en un organismo como el nuestro. Gracias, Ingeniero Long. Gracias a ustedes, gracias a todos. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes aquí, en vivo, en la tele.